El día de ayer se anunció en México el nuevo LG G2, el smartphone de gama alta de la firma surcoreana que llega para dominar al segmento de smartphones en lo que resta del 2013. Bien, hola, buenas noches, mi nombre es Christopher Izquierdo, yo formo parte del área de capacitación con LG y hoy vamos a hacer una pequeña reseña de la presentación de Optimus G2, donde de verdad tenemos un teléfono súper, súper desarrollado y les voy a platicar paso a paso cuáles son las nuevas aplicaciones y las nuevas tendencias que hemos traído. Entonces, de entrada tienes una función en tu pantalla 5.2 pulgadas que ya no trae bordes, aprovechas al máximo la pantalla de tu teléfono y en la parte trasera tienes el RealCade, ¿qué es esto? Uno normalmente cuando toma el teléfono con una mano y en la otra va agarrando el café, va agarrando las bolsas o va agarrando cualquier cosa, trae el teléfono en esta mano. Entonces, para que te sea más sencillo estar interactuando con tu teléfono, tú vas a tener la oportunidad de que con el dedo puedas seleccionar volumen arriba y volumen abajo y tu tecla multifuncional, que incluso te sirve hasta para desbloquear tu teléfono. Entonces, tienes la opción de desbloquear tu teléfono con la tecla trasera o tienes el Knockout. ¿Qué es esto? Le das doble clic a la pantalla y tú puedes bloquear o desbloquear en el momento que tú decidas la misma. Le doble clic y yo ya desbloqueo mi pantalla para estar interactuando con ella en el momento. Voy a cambiar aquí a la cámara de video. Y en modo, vas a tener la opción de activar el audio zoom. ¿Para qué te va a servir? Para que si tú estás grabando algo de suma importancia y quieres escuchar específicamente el audio del mismo, le das a ampliar el audio, activado y listo. Ya tengo mi función activa, empiezo a grabar y cuando yo le doy acercamiento a la pantalla, me va a ampliar el audio de los laterales para crecer el audio del mismo. Entonces, esta es una nueva tendencia, algo que exclusivamente el GIT ha desarrollado para ti, que tú lo puedas tener exclusivamente en Optimus G2, donde audio zoom te va a permitir ampliar o minimizar el audio de los laterales para que puedas tener calidad de audio tipo CD. Entonces, es una de las grandes funciones que tenemos integrada en este aspecto de cámara de video y vamos a regresarnos acá a la cámara fotográfica para que yo pueda enseñarles la función de la cámara de 13 megapíxeles con el OIS. ¿Qué es esto? Puedes analizar que tiene 9 cuadros que son autofocus para que tú puedas reconocer qué parte de la imagen es la que quieres tener. Entonces, vas en movimiento y tu teléfono normalmente, tu video saldría movido junto con el teléfono. Esta función de hoy es, te va a permitir tener un estabilizador donde se mueva a contrasentido del movimiento que siente. ¿Qué es esto? Si sube mi teléfono, el obtulador baja. Si baja, el obtulador sube. Entonces, esta es la función que vas a tener para que tú tengas un estabilizador en el aspecto de cámara mucho mayor. Entonces, esto es algo también exclusivo que te ofrecemos para tu cámara de 13 megapíxeles. Y la parte del lente, vas a evitar que tu lente se esté dañando. Esta parte que ya no tiene borde, vas a evitar que se esté dañando. Gracias a que tu cámara de 13 megapíxeles tiene un lente recubierto con cristal de zafir. Entonces, ese material es súper rígido, súper resistente y te va a permitir tener mayor durabilidad en el aspecto de cámara. ¿Por qué? Porque al paso del tiempo, tu lente se va rayando porque normalmente dejas el teléfono encima de la mesa y se va rayando. Entonces, con esto vas a evitar que tu lente se esté rayando gracias al cristal de zafiro que tenemos integrado. Y ahora sí, la parte del ecosistema o de las aplicaciones que el INOS ha desarrollado, tenemos una que es súper interesante y se llama Guest Mode o Modo Visita. ¿Qué es esto y dónde lo encuentras? Desde la barra de notificación de aquí arriba, vas a tener el acceso directo a las aplicaciones principales como tus conectividades, Bluetooth, Wi-Fi, NFC y demás. En la parte de abajo tienes este tema de las aplicaciones Q-Slide, ahorita te voy a mostrar qué es, donde si tú arrojas, por ejemplo, la pantalla principal, los mensajes de texto, vas a poder difuminar de mayor a menor grado la intensidad, para que en un trasfondo, ya viste cómo te volvió a aparecer la pantalla, esto se llama Q-Slide. Esta barra que tenemos aquí me va a permitir jugar con la intensidad y ubicar en la parte de la pantalla la aplicación donde yo quiera. Entonces, Q-Slide, algo súper exclusivo, que te va a permitir tener para la función de multimedia, navegador, la marcación del teléfono, tus mensajes de texto o tu agenda. Entonces, esto es importante mencionarlo. En la parte de abajo tienes el control de volumen y el control de volumen de la llamada misma. Aquí vamos a ajustes del teléfono, para poder encontrar este tema del guest mode que tanto les menciono. Lo primero que tenemos que hacer es, en tu pantalla convencional agregas un perfil de bloqueo mediante un patrón. Entonces, aquí donde dice seleccionar perfil de bloqueo, vamos a generar uno de patrón que sea una Z. Confirmar, vamos a confirmar que va a ser una Z. Y por cuestión de seguridad te pide que agregues un pin. Por si se te olvida tu patrón, lo puedes desbloquear mediante un pin. Ya creaste el perfil de bloqueo donde, chécate, voy a bloquear mi teléfono y voy a tener la oportunidad de ya desbloquearlo mediante la Z que yo creé con el patrón. Nuevamente aquí en ajustes de tu teléfono, vas a tener la oportunidad de aquí en el menú general, el tema de el modo visita. ¿Qué es esto de modo invitado? Chécate. Abres tu modo invitado y te va a permitir tener un perfil completamente diferente al anterior, con un patrón diferente. Entonces aquí yo le voy a poner ahora una Z de abajo hacia arriba. Confirmar. Ya tengo confirmado mi patrón de bloqueo y ya tengo activo el modo visita. Entonces ya me voy a la pantalla principal, bloqueo mi teléfono y digo, ah, quiero abrir el modo visita para la cita de negocios que yo tengo. Desbloqueo mi teléfono y un perfil completamente diferente. ¿Podemos editar eso? Ajustes, déjame, déjame, vuelvo a activar porque algo, algo, algo falló. Modo visita, modo invitado, usar, configurar el patrón. Vamos a hacerlo con una Z. Con una L, perdón. Configuración de aplicaciones, y aquí te dice qué aplicaciones son las que tú quieres agregar para que te aparezca en tu modo visita. Entonces vamos a agregarle un listado de, no sé, 10, 15 aplicaciones que están aquí. Ok, ya tengo configurado. Listo. Ya tengo configurado mi patrón de modo visita y vamos a aplicar la L que mencionábamos. Te cambia hasta el fondo de pantalla. Este es tu modo visita, exclusivamente aplicaciones que tú has generado para no tener acceso y tener tu información protegida. Y lo bloqueas. Vas a usar VRK para bloquear con el botón trasero. Vas a desbloquear ahora con una Z y ya te abre tu menú general. Esto se llama modo visita o guest mode y es algo que tienes exclusivo en Optimus G2. Vámonos con la siguiente que se llama Slat Inside. ¿Qué es esto? Tú te abres tus mensajes de texto y de repente te quieres cambiar de la canción que tenías. Vas a tener la oportunidad de agarrar con tus tres dedos y deslizar la aplicación para que se minimice. Entonces, yo aquí agarro mis tres dedos, selecciono y me desliza la aplicación para que se vaya a la multitarea. Entonces, ya abro mi galería de música, ya puedo estar jugando con la canción y nuevamente deslizo las aplicaciones para que se vaya a la Slat Inside mientras yo me puedo checar una consulta en Internet. ¿Cómo sé qué aplicaciones tengo abiertas? Porque voy a regresar con mis otros tres dedos para que me abra las aplicaciones que tenía abiertas. Entonces, ahí puedes ver cómo se aprecian las páginas o las ventanas que tú tienes abiertas y desde aquí puedes tener el control para ir cerrando estas aplicaciones al tenerlas. También tenemos esta función, este tema de la batería escalada donde tenemos el escalamiento de la información de la batería que tú tienes almacenada aquí para que te dé un rendimiento extra del servicio que tenemos convencionalmente. Entonces, algo importante mencionar, ¿qué es esto? El tema de la batería, larga duración, son 3000 mAh la que te va a estar dando el servicio con tu dispositivo Optimus Ditto. Y aprovechando que el teléfono esté encendido con la pantalla, observen cómo estos bordes se reducen para aprovechar al máximo tu pantalla de 5.2 pulgadas y los bordes son mínimos los que tienes. Un grosor de 9.82 milímetros que te va a permitir tener un teléfono muy ligero, muy delgado y sobre todo un diseño muy estético. Optimizado con un Snapdragon 800 a 2.4 GHz, tu pantalla de 5.2 pulgadas ya viene siendo 4G y la versión más reciente del sistema operativo que tiene Jelly Bean. ¿Vale? Chicos, de mi parte ha sido todo. Muchísimas gracias por su atención. Un placer estar con ustedes y que tuvimos la oportunidad de presentar la reseña de Optimus Ditto el día de hoy junto con los compañeros. Tuvimos la fortuna de que uno de nuestros editores se ganara la rifa del LG G2 que anunció LG al final del evento. Por tanto, tenemos algunas primeras impresiones que nos gustaría compartir. Sinceramente, el equipo es muy ergonómico y el plástico que lo rodea la verdad es que no está nada mal. Realmente es un digno sucesor del LG Optimus G que analizamos hace un tiempo aquí en el canal de Pasión Móvil y en PoderPDA.com. Sinceramente, estamos bastante entusiasmados de hacer el análisis completo de este equipo y hacer nuestras pruebas habituales para determinar realmente qué tanto ha mejorado LG en términos de calidad, de diseño y además de durabilidad. Y más que nada, ese aspecto gráfico con todas las aplicaciones que les acabamos de mostrar, esas nuevas funcionalidades que LG ha introducido en el LG G2 por lo que pronto estaremos publicando todo lo relacionado a este dispositivo que sinceramente viene a ser uno de los mejores en este último segmento del 2013. Si les ha gustado este pequeño preview del LG G2 los invitamos a suscribirse a nuestro canal. Además, no olviden darle like a nuestros videos. Y esto es Pasión Móvil. 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 Pasión Móvil.